Baila Morenita Mueve bien tu cuerpo que tú me haces gozar Baila Morenita con esa cinturita Todo dice por ahí que pareces una vespita Baila Morenita con ese paso que abre A tu lado bailando haces que me enferme Baila Morenita que bailes a todo dar Y silencio a la vela que tú me haces gozar Baila Morenita Baila Morenita Baila de calao Con esa tu mini falta que te queda apretadita Baila Morenita con paso bien marcado Y con esa cadencia que me triste alborotado Baila Morenita Baila sin parar Y mueve bien tu cuerpo que tú me haces gozar Baila Morenita con esa cinturita Todos dicen por ahí que pareces una vespita Baila Morenita con ese paso que abre A tu lado bailando haces que me enferme Baila Morenita que bailes a todo dar Y silencio a la vela que tú me haces gozar Y este es el sabor del sensonte de los teclados En esta noche para toda la gente bailadora Baila Morenita baila de calao Con esa tu mini falta que te queda apretadita Baila Morenita con paso bien marcado Y con esa cadencia que me triste alborotado Baila Morenita baila sin parar Y mueve bien tu cuerpo que tú me haces gozar Baila Morenita con esa cinturita Todos dicen por ahí que pareces una vespita Baila Morenita con ese paso que abre A tu lado bailando haces que me enferme Baila Morenita que bailes a todo dar Y silencio a la vela que tú me haces gozar Y se viene el sabor Y que sabor compadre que sabor Rico Y de quien es Del sensonte De los teclados Vamos ahí, vamos ahí Eso Bailando, bailando mi gente Rico Óyelo, óyelo La pura guagua compadre Así es Guagua, guagua Flight Hey, 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 hey. ¡Sí! ¡ב�engas gracias a todos por favor! Por favor, favor Se va, se va Claro que sí, mis amigos Por ahí que es un bonito tema